Preguntarle a Ramiro su opinión sobre esto que le estoy planteando, sobre precisamente esta situación tan lamentable que ocurre en el sexenio de Calderón, y que yo insisto, la tragedia en el Casino Royal, ese acto terrorista, fue en definitiva el resultado de dos terribles políticas por parte de gobiernos panistas. Primero, la de Vicente Fox, quien pensando únicamente en el dinero, pensando únicamente en sus cuates, consigue junto con Santiago Krill establecer los juegos, las apuestas, los casinos, una vez más en México, luego de que Lázaro Cárdenas consiguiera hace mucho tiempo acabar con los mismos debido a lo que representa el juego, lo que representan las apuestas para la humanidad. Hay una enfermedad que se llama ludopatía, una enfermedad terrible que es tan fuerte como el alcoholismo, como una adicción a las drogas. Es una enfermedad horrenda con la que las personas se ven envueltas en comportamientos de dejarlo todo por jugar, por apostar, por estar en casinos, y pierden mucho, pierden sus casas, pierden sus autos, pierden a sus familias, no que las apuesten, pero en este tipo de situaciones sociales es algo terrible. La ludopatía se había conseguido con Lázaro Cárdenas, que eso se acabara para todos los mexicanos, que no hubiera más apuestas. Vicente Fox nos envenena a todos una vez más con los casinos. Después tenemos a un Felipe Calderón que para legitimarse en el cargo establece una supuesta guerra contra el narcotráfico, no contra todos, como se ha demostrado ahora en el proceso en contra de Genaro García Luna acá en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos el Departamento de Justicia lo acusa de recibir lana de grupos del crimen organizado para dejarlos actuar libremente y de él mismo conspirar para traficar cocaína acá a los Estados Unidos. Entonces yo le digo dónde estaba esa guerra contra el narcotráfico. Creo que estos dos hechos, el ataque al Casino Royal, se debe a esos dos hechos, mi querido Ramiro, y te pido también tu reflexión al respecto. Es que si te pones a pensar, y nosotros lo pensamos, obviamente Vicente Fox y Felipe Calderón con el país durante la docena trágica, durante 12 años de ejercer el poder los panistas, fue, pues obviamente destruir al país. Nunca había visto tales niveles de violencia como los que dejó el Partido de Acción Nacional. Yo de hecho pensaba, porque iluso yo, porque fuimos ilusos millones de mexicanos, que pensamos que al llegar Vicente Fox, de hecho hay una anécdota incluso de un hijo de Enrique Krause, León Krause, creo que leí un artículo donde él daba una cátedra en una universidad y sus alumnos le decían que sí, que nosotros habíamos entrado a un periodo de democracia. Eso es lo que pensábamos nosotros. La realidad es que fue pan con lo mismo. El pan siguió los dictados neoliberales de Cedillo y de Salinas de Gortari, y pues nunca hubo justicia. Políticamente fueron exactamente lo mismo. Entonces por eso en el 2018 nosotros dijimos hasta aquí, con el saqueo, no hay que recordar a cuánto ascendía el salario mínimo en el 2018, y a cuánto asciende el salario mínimo a un poquito más, aunque todavía no es ni la mitad de lo que tendría que ganar un mexicano en salario mínimo. Pero en sí, no solamente ganabas un salario miserable, sino que tú salías a trabajar y no sabías si ibas a regresar vivo, gracias a las balas, por los carteles que operaban desde Los Pinos. Por eso García Palomino, por eso García Luna, por eso todo el círculo de Calderón está en la cárcel, por lo mismo. Entonces Santiago Krill representa exactamente... Aunque no sé, fíjate que reflexionándolo un poco, no sé si Santiago Krill hubiese ganado la candidatura del PAN y lo hubiesen impuesto, si Santiago Krill le hubiese declarado la guerra al narcotráfico como lo hizo Felipe Calderón, porque es un cuate que tiene otro talante. Pero Santiago Krill igual no es un tipo que sea muy brillante, sino ha sido una persona que ha medrado de la política. No sé, te voy a decir, es un padre pero con el pelo blanco, o sea, yo no veo ninguna diferencia entre ellos. Todos estos políticos panistas son genéricos, intercambiables, así que no sé si decir que el asunto de ser al Senado y ser panista pues tenga algún beneficio o algo. No, no hay. ¿Por qué? Porque hay gente que obviamente no entiende que estas dinámicas, Ramírez, que dice de nada sirve el salario mínimo, arriba si la inflación lo rebasa, o sea, como si no entendiera que acabamos de pasar una pinche pandemia de más de dos años, donde el gobierno que imprime el dinero, que se llama Estados Unidos, mucha de la inflación y que obviamente eso genera inflación en otros países. Y qué sorpresa, mientras todos los países del mundo, los españoles por ejemplo pagan, están pagando recibos de luz carísimos, sucede que no, sucede que hay una circunstancia en la cual en México se ha controlado la inflación, se han controlado los precios, se ha controlado la gasolina, pero siempre va a haber un odiador en el chat diciendo no respecto a qué, cuáles son los datos, pero bueno, es una circunstancia que estamos viendo y mucho de lo que sucede, mi querido Toño, tiene que ver con esta circunstancia de saber que hay personas que no entienden, la percepción es tan pobre que piensan que todo es culpa del presidente, que son parte también de las cosas que tenemos que decir, pero bueno, en el caso de los panistas, que los panistas lo único que hicieron, hay que recordarles que por ejemplo fue 0.8 billones de deuda externa y se fue con 5.8 billones de pesos de deuda y que en su motivo tuvo más de 200 mil millones de dólares de excedentes petroleros y todo se le fue en gasto corriente y dice uno, pues panistas, no? Pues absolutamente muy malos, pero bueno, es parte de tratar de entender que hay mucha gente que que pues tendría que estudiar un poquito más para saber de qué se trata el asunto del funcionamiento del país, mi querido Toño. En definitiva, en definitiva, son lo mismo, son lo mismo, estoy completamente de acuerdo con eso y ya para cerrar,